En un convenio que tenemos con la Secretaría, con la Alcaldía de Ciudad Bolívar, en que la Alcaldía de Ciudad Bolívar da el 50%, y si de Canapro dan el 50% de las matrículas, pues los ciudadanos no tienen que pagar nada. Entonces, y fuera de eso, la Alcaldía dice, bueno, yo pago el seminario de grado, y además de eso pago los derechos de grado. Es decir, no hay nada que hacer ahí, el estudiante no tiene nada que hacer ahí. El día que viene la asesora de la Alcaldía a preguntar, voy a contar la historia, mire, que logramos sacar que los dos últimos semestres ustedes no paguen nada y tienen además gratis seminario y los derechos de grado. Ella pregunta, pues, como satisfecha y viendo alguna pregunta. Y un estudiante preescolar dice, sí, y no hay plata para los refrigerios. Es un proyecto que enamora. O sea, desde el momento en que yo fui estudiante, veía como la proyección dentro del proceso. El proyecto decide los estudiantes, su parte administrativa, la administración anterior, esta nueva administración. Han sido personas que siempre han tenido el objeto de manejar a las personas de un estrato, más o menos, digamos, lo que entre estrato 1, estrato 2, estrato 3, con el fin de que ellos puedan llegar y sobresalir en un campo de acción, en el campo de acción que ellos escojan, básicamente. Entonces, pues, eso es un proyecto que enamora, definitivamente. Desde los contenidos mismos de los colores, es como la frescura de los colores para su manera. Cuando llegamos aquí, nosotros dimos cuenta que los colores institucionales no rimaban mucho en la sede de Bienestar, por ejemplo. Entonces, resulta que la pintamos de blanco, por la frescura misma que incita el color. Y desde el azul, porque eso refleja como un estado del espíritu que contrasta con lo blanco y entonces genera una buena combinación. Para nosotros, el azul es fundamentalmente una fuente de inspiración. El blanco, la relajación, la tranquilidad frente al conocimiento, andar con las angustias propias de que tenemos que aprenderlo y no sabemos para qué. Y frente al naranja es por la luminosidad que nos queremos inspirar como institución, de que esto es agradable, es fresco, es diáfano, es transparente. Y esos, digamos, los colores para nosotros son fundamentales. Por eso, aquí hemos tratado, por ejemplo, de implementar los colores institucionales, inclusive en los sofás que hemos comprado para los estudiantes con un color naranja, porque eso es institucional. CIDE comenzó con el nombre de IGLA. IGLA era un técnico profesional, ellos siempre mantuvieron el técnico profesional y tenían tres o cuatro carreras, entre las que estaba el diseño gráfico, estaba la parte de preescolar, la parte de alimentos y estaba la parte de sistemas. Siempre había el proceso de sistemas. Después, eso fue un grupo, una familia, que era la familia Ulloa Barrios y ellos tenían unos amigos, todos eran ingenieros y fue cuando decidieron fundar la institución. Después, más o menos hacia el año 86, ellos empezaron a decir, bueno, tenemos que ya formalizar un poquito más el asunto y decidieron llamarlo CIDE, que significa Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo. Como ellos eran ingenieros, tenían los contactos básicos para poder hacer un determinado intercambio y entonces hicieron intercambios con Israel, con la Universidad de Fresno, en California, y con la Universidad de Kentucky, básicamente. Entonces, por eso se llamaba Internacional. Y ya de ahí, empezaron en la 66 con novena, con quinta, y ya después pasaron a Chapinero y después pasaron acá a la sede que tenemos ahora. CIDE, específicamente, aparece en el escenario de Canapro en el año 2003, cuando fue invitada Canapro a que participara en el desarrollo de CIDE, porque venían en una quiebra bastante grande. Y entonces lo que hace CIDE, lo que hace Canapro es apoyar económicamente a la SIDE y entonces poco a poco ya fue adquiriendo cierta prevalencia sobre el desarrollo institucional y en este momento, pues, somos una empresa de Canapro. Considero que hubo unos avances durante esa administración, sobre todo los convenios que se hicieron con las alcaldías locales. En ellos se beneficiaron muchos estudiantes, muchas personas que vivían allí, que son de bajos recursos, pudieron acceder a la educación técnica y también a la profesionalización de las madres comunitarias de Ciudad Bolívar y de Bosa. Bueno, ya tener el reconocimiento básico como técnicas profesionales, en donde se otorgaba un título para que el estudiante pudiera desarrollarse específicamente en su campo de acción y el proceso de las tecnologías. Entonces fueron como las dos cosas como, wow, ya tenemos la posibilidad de brindar un escalafón más alto a las personas que querían entrar a estudiar en CIDE. Por ejemplo, el arreglo de los baños, las baterías de los baños. Pues es necesario hacerlo. Es necesario que el estudiante tenga una visión diferente de sus estados ambientales frente a su proceso de formación, a su proceso académico, a su ciento a gusto. La construcción o la reconstrucción de la nueva revisión que hemos hecho arquitectónicamente de la cancha, que nos había muchos problemas, porque duraban 20 y se afectaban a los 400, que se hablan de un espacio de entretenimiento pasivo, con diferentes juegos de ajedrez, de tertulia, de poder dedicarse a los trabajos, de tener un Wi-Fi, de poderle empezar a los estudiantes dentro del mismo espacio, unos computadores, por ejemplo, que no lo tienen en su casa. Pues me parece que eso también debe cambiar la visión del estudiante en frente a lo que es un negocio. Obviamente, esta institución, ya me voy a referir a ella, siempre ha tenido como la posibilidad de ir evolucionando a la vanguardia de los tiempos. Estando el proceso académico va correlacionado con el proceso que lleva a la ciudad. Entonces, claro, los cambios han sido bastantes. En su momento, pues la tecnología, pasar uno del disco blandito a pasar al disque, y después a pasar al internet, a la tecnología de punta. Pienso que es una de las instituciones que tiene el mejor sistema académico integrado en su parte tecnológica. Entonces, pues es absolutamente grande los cambios. En la parte física también. Nosotros iniciamos en Igla. En Igla se inició con una casa pequeña, en la 65, con Quinta, como te decía antes, y después pasamos a Chapinero. En Chapinero ya fueron cinco casas, en donde teníamos más o menos 700, 800 estudiantes, y ya después pasamos a esta sede, en donde tenemos, en este momento, tenemos más o menos seis sedes, las sedes alternas de Fontibón y la sede alterna de la 170, que nos permitieron desarrollarnos muchísimo mejor. Eso es plata, que nos ha tocado sacarla de un banco, del propio bolsillo del estudiante, de ahorrar, de ahorrar al máximo, casi en una economía de guerra, tener dinero para poder hacer las inversiones. No crea que lo del patio y lo del arribo y la fachada, porque ahora viene la fachada, que hay un diseño muy bonito, porque eso también se vende por los ojos, es que, eso, con préstamos de los bancos. ¿Y cómo lo pagamos? Haciendo recortes de nóminas, haciendo recortes de compras, haciendo recortes de gastos innecesarios, de no hacer una fiesta. Por ejemplo, no pudimos celebrar los 66 años, nos costaba 5 millones, dimos los 5 millones sirven para comprar cosas para los estudiantes. Yo prefiero sacrificar eso. Entonces, en ese sentido, es la invitación a que se apropien de su institución, a que se identifique con una institución que es para gente que no tiene acceso a la educación superior, pero aquí tienen la oportunidad de hacerlo. La proyección social, o sea, el manejo de la ayuda a los sectores menos favorecidos, a las personas que desean sobresalir en un proceso académico y que no tienen la posibilidad de tener una apertura hacia la parte, al ingreso a la universidad, que no sea solamente con los institutos técnicos laborales, de los cuales no hay nada que demeritar, porque igual así nos están llegando y llegan en una muy buena formación. Era como darle más el estatus del técnico profesional para generar ese ciclo hasta llegar a su profesional. Entonces, ese proceso social es lo que ha hecho que sí sea lo que es hoy. Hacia la década de los 60, 70 y 80, la gente toda quería ser profesional. Siempre se vio la parte técnica y tecnológica como de segunda, como que no tenía ninguna connotación de reconocimiento social. Ser técnico no tiene ninguna incidencia social ni de reconocimiento de nada. El gobierno empieza a mirar de cerca desde hace 10 años, un poquito más como 12 años, que era necesario fortalecer la educación técnica y tecnológica. Resulta que cometieron un error y es que al SENA nunca se le metió en cintura. Digamos, el SENA sigue formando parte del Ministerio de Trabajo, pero no parte del Ministerio de Educación. El SENA fundamentalmente es una entidad que forma técnicos laborales, pero no técnicos profesionales. Sin embargo, ha sido tanta la influencia del SENA en la educación técnica y tecnológica, precisamente por el recorrido que ha hecho de cuando fue fundada en 1957, pues que eso ha afectado la vida institucional. Porque como la gente no tiene claro la diferencia entre técnico laboral y técnico profesional, y además que el SENA ha venido invadiendo campos de la educación superior, que no le compete, eso nos ha afectado porque es que ellos tienen 500.000 estudiantes, todos gratis. Mira que nosotros sí tenemos que empezar a trabajar fuertemente con los estudiantes que deben pagar. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ese reconocimiento de la educación técnica y tecnológica como un volarte fundamental para el desarrollo empresarial del país, no se ve reflejado por nuevas empresas que hayan hecho desde el mismo Estado. El SENA sigue formando técnicos laborales, pero ahora les da una connotación de tecnólogos profesionales, e inclusive el Ministerio de Educación Nacional les da el registro calificado. Cuando se sabe que los registros calificados, o sea, avales de funcionamiento de un programa, corresponden fundamentalmente a instituciones de educación superior, y el SENA no lo es. Ese hecho es muy significativo en la medida en que ahora las instituciones técnicas y tecnológicas andan tambaleando porque toda la gente está yéndose a la formación del SENA. Además, si usted mira la infraestructura tecnológica y física del SENA, pues nada que hace con esas instituciones que somos pequeños. Sí, pero nosotros sí nos damos el lapo para sacar y cumplir con todos los requerimientos que tiene el Ministerio frente a nuestros programas, a pesar de que somos pequeños. Dentro de los aspectos políticos o de políticas educativas, efectivamente nosotros nos hemos visto beneficiados, pero también, bueno, no tanto nosotros, nuestros estudiantes, los estudiantes con el proceso de articulación. Es un proceso nuevo que generó la Secretaría de Educación ya hace pocos años. Nosotros tuvimos o tenemos la oportunidad de participar con estudiantes de grados novenos, décimo y once, y poder formarlos, es decir, ofrecerles las carreras que nosotros tenemos, los programas técnicos y tecnológicos, y validarles algunos créditos, homologarles algunos créditos. Eso nos ha permitido ser una institución que articula los diferentes niveles del sistema educativo. Esa es una propuesta muy interesante. se han visto afectados positivamente muchos estudiantes, muchas personas de las localidades de Ciudad Bolívar, sobre todo. El llamado es a que cuiden la institución, a que mejoremos nuestras formas de ser. Por eso a mí me preocupa mucho que el vocabulario todavía es de mucho carretero, de mucho, de gente que da un vocabulario muy vulgar. Es una forma de comunicar bastante agresiva, cruda. Y resulta que nosotros ya estamos en una universidad donde yo, si voy a una empresa, yo no me voy a expresar de esa manera. Y hay que aprenderlo. Eso hay que aprenderlo. Porque la gente viene aquí, pues viene a desgreñar, y eso lo respeto profundamente. Pero, por ejemplo, cuando va a una empresa, ¿usted qué está haciendo con su vida? El muchacho que se hace la expansión de la oreja, por su lucra de juventud. Pero cuando ya tenga unos 25 o 30 años, en que viene la universidad de la vida, que esa es dura, y entonces se va a apoyar con la expansión de una empresa, porque la empresa tiene otro concepto de lo que uno forma en la universidad. Entonces, como también que piensen que van a entrar a un mundo laboral. Si van a entrar al mundo empresarial, qué rico que haga la empresa. Pero también si va a tener que vender, también tiene que saber cómo venderlo, desde la misma presentación personal. ¿Qué es lo que nos preocupa? Eso, porque vemos muchos chicos como todavía como desajustados en esa forma de entender la vida desde la parte estética. No la critico, pero solamente les digo de la perspectiva de como rector y conociendo el mundo como lo conoce uno, porque uno ya tiene sus años encima, es que el mundo laboral, cuando se va a su universidad a hacer una cosa completamente diferente, que es pensar en cómo voy a llegar a tener una vejez digna, por ejemplo. Porque es que uno tiene, la vida es para prepararse para morir, pero hay que saber morir también. Y cómo disfrutar la vida, como decía la mamá de Juárez, la vida es un ratico. No, 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 no. Gracias.